En este curso de Alemán para hispanohablantes, nociones fundamentales, hoy vamos a tratar brevemente el tema de las conjunciones coordinantes. Bien, en primer lugar, como siempre, vamos a hacer un breve recuerdo sobre aquellos que no son filólogos, que la lengua la tienen un poco olvidada, ¿a qué son las conjunciones o qué son los nexos? Son unas partículas invariables que unen bien oraciones, bien elementos oracionales. ¿Y por qué son tan importantes los nexos coordinantes? ¿Por qué nos interesan en este curso elemental de Alemán para hispanohablantes, a este nivel entre la 1 y la 2? Bien, nos interesa porque son la mejor opción, sin duda, para relacionar el discurso sin complicaciones. Podemos introducir relaciones entre las diferentes oraciones, entre nuestras diferentes, dentro del propio texto, sin tener mayor complicación gramatical. ¿Por qué? Porque, fijaos, no alteran el orden oracional. Si bien sabemos que los, o vamos a aprender pronto, que los nexos subordinantes subordinan la oración, es decir, introducen cambios muy relevantes en la oración alemana, en los nexos coordinantes no alteran este orden, se quedan fuera, digamos, de nuestro orden oracional, fuera del Vorfeld y no ocupan espacio en nuestra estructura oracional. Por ello, no alteran nada en las dos oraciones. Bien, fijaos, ¿cuáles son estos cinco conjunciones nexos coordinantes invariables que sugiero que os estudiéis ya? Que os sacarán de apuros y os ayudarán a expresaros de una manera un poquito más compleja en lengua alemana, estableciendo relaciones. Fijaos, empezamos con aber, después tenemos den, a continuación und, después tendríamos sondern y finalmente ora. ¿Qué es recomendable? Es recomendable que recordemos estas cinco conjunciones coordinantes que no alteran, insisto, nada en nuestra estructura oracional con las siglas ad-uso, ad-uso, aber, den, und, sondern, ora, ad-uso. Y ahora vamos a ver qué significan estas cinco conjunciones coordinantes. En primer lugar, introduciremos un significado adversativo con aber, que podemos traducir por nuestro pero. Vamos a ver un ejemplo. Die Reise ist super, coma, atención, no os olvidéis de coma aquí, aber wir haben keine Zeit. Este viaje es estupendo, pero no tenemos tiempo. Fijaos, hemos introducido un significado adversativo, pero no hemos alterado nada en nuestro orden oracional. En primer lugar, aparecería el sujeto en el vorfeld, en la posición 1, después tendríamos el verb eins, la forma conjugada del verbo, a continuación, complementos, angaben o erkennsungen. Vamos a ver otro ejemplo. Fijaos que aquí, de nuevo, no se produce ninguna alteración en el orden oracional, sujeto en el vorfeld, forma conjugada del verbo en segunda posición, pero sí tenemos la posibilidad de omitir sujeto y forma conjugada del verbo, puesto que coinciden con la primera de las dos oraciones que hemos unido con este significado adversativo. Fijaos, una manera muy fácil de introducir este significado sin alteración en el orden oracional que tanto nos preocupa. Vamos a ver la siguiente. Den, den, podemos traducir por porque, pues introducimos con él un significado causal y aconsejo que utilicéis desde muy pronto este nexo, esta partícula, ¿por qué? Porque podéis introducir relaciones con significado causal desde muy pronto porque no altera absolutamente nada. Muy pronto os lanzáis a utilizar el nexo subordinante, weil, que es el que más se conoce, y sin embargo esto produce muchísimas alteraciones, la más significativa es que la forma conjugada del verbo va al final. Pues fijaos, ¿por qué no utilizáis den? Es mucho más sencillo y introducimos prácticamente el mismo significado. Vamos a ver el ejemplo. Er kommt heute nicht zur Arbeit, denn er ist krank. Hoy no viene a trabajar porque, puesto que, él está enfermo. Fijaos, hemos introducido una oración causal sin que se produzca ninguna alteración en la oración. De nuevo, vamos a la conjunción copulativa und, que traducimos por y. El significado copulativo, el ejemplo, Tú te quedas en casa y yo me voy al cine. De nuevo, ninguna alteración en la segunda oración. Vamos aquí a la siguiente conjunción. Recordamos, ad uso, viene la S, sondern, sino, que no debemos confundir con el Si no, si no vienes, que introduciría una oración condicional. Nada que ver este sino. Este sino tiene un significado adversativo y generalmente aparece tras la negación. Vamos a ver un ejemplo. Dieses Jahr fahren wir nicht in den Urlaub, sondern, wir bleiben leider zu Hause. Este año no vamos a ir de vacaciones, sino que nos quedamos lamentablemente en casa. Fijaos, de nuevo, no hay alteración y podemos omitir el sujeto wir, puesto que coincide con el de la primera oración. Y vamos a la última, o, ora, con la que traducimos este significado disjuntivo, Que no siga fumando o que se salga al jardín. Pausiríamos de una forma un tanto libre, pero fijaos, de nuevo, ora, er soll, lo podemos omitir, porque coincidiría de nuevo con el de la primera oración. Y nada más, recordad, ad uso, aber, ten, und, sondern und ur.